La destitución de Castillo es ilegal desde el punto de vista constitucional y el proceso penal que se le sigue es irregular porque la imputación se basa en un delito de cumplimiento imposible. La destitución y la prisión son arbitrarias e ilegales desde un doble punto de vista, penal y procesal, lo que antes se llamaba derecho de forma y de fondo. Antes se hablaba de derecho de fondo para referirse al derecho penal o al derecho constitucional y se llamaba derecho de forma al derecho procesal, al procedimiento. De alguna manera se le restaba importancia a lo procesal frente a la materia de fondo. Yo creo que en las últimas décadas esta distinción fue perdiendo peso, no porque el procedimiento no es importante sino porque ganó en importancia. Nos dimos cuenta que las garantías del debido proceso son tan importantes como el fondo. Y el loafer es una buena muestra, muchas veces no hay condena, no llega nunca a la condena, pero te alcanza la forma, es decir, el procedimiento para tener hostigado y acorralado un líder político durante un montón de años, aunque no haya ninguna sentencia y tal vez no se llegue a nunca una sentencia, pero la verdadera condena es tener a alguien imputado, muchas veces con una prisión preventiva ilegal, durante todo el procedimiento. Por eso yo rescato tanto la importancia del debido proceso, la importancia de responder las garantías constitucionales durante el proceso. En el caso de Castillo se violó el debido proceso en la destitución. Castillo da un discurso para disolver un Congreso que no lo dejó gobernar, que no lo dejaba salir del país, que le obstruyó 70 proyectos de ley. No había una segunda moción de desconfianza, con lo cual, según la Constitución peruana, que él también está impugnando, que es una Constitución que el pueblo peruano quiere reemplazar, que es la Constitución neoliberal de Fujimori, pero que está dominado el Congreso por el fujimorismo, que es racista además, son los sectores concentrados de Lima que gobiernan contra los sectores de la sierra. En el Perú, de los que viene Castillo, él propone una Asamblea Constituyente y disuelve, o anuncia, o pretende disolver un Congreso que en realidad no lo dejaba gobernar, no lo dejó gobernar desde el primer día. Luego el Congreso actúa de manera ilegal y el Tribunal Constitucional convalida la ilegalidad de la actuación del Congreso. El procedimiento que correspondía luego del discurso de Castillo, si ese discurso no era correcto, está contemplado específicamente por la Constitución de Perú. Allá establece cuál es el procedimiento para esos casos como el del discurso de Castillo. Es un procedimiento de acción constitucional por infracción constitucional. Con una moción numerada por orden del día, se tiene que notificar, el presidente tiene derecho a defenderse una hora en el Congreso, nada de esto sucedió, ni siquiera en moción de orden del día, Castillo no fue notificado, es todo ilegal el procedimiento que se siguió en la destitución. Y hay mucha desinformación y los medios tapan esta ilegalidad, diciendo, bueno, en total Castillo era corrupto, gobernaba mal, pero hay que explicarle a la ciudadanía que este parece un nuevo rol de los abogados. Ahora tenemos que luchar también contra la desinformación, que no basta que un presidente gobierne mal para destituirlo de cualquier forma. Hay procedimientos legales para destituir o inhabilitar a un presidente, y en el caso de Perú no se siguieron. Por eso decimos que la destitución es ilícita, es ilegal, que la destitución no corresponde, y que la única salida es la restitución, y que Castillo enfrente un juicio justo conforme a derecho, que es lo que hasta ahora no tuvo. El Congreso optó por otro procedimiento, que es la vacancia por incapacidad moral. Tampoco ese segundo procedimiento fue bien aplicado. Hacían falta 26 congresistas y tuvieron 21. Tenían que haber numerado con una moción de donde arde en el día la vacancia, y notificar con una moción numerada a Castillo. La moción no existe. Aníbal Torres pidió públicamente, que fue primer ministro de Castillo, que la muestren la moción de destitución de Castillo. ¿De acuerdo? Diciendo, o sea, destituyeron a un presidente, y no hay un expediente legal, eso es un golpe de Estado. Y la única alternativa que vemos con Zafarón es la restitución, y que Castillo enfrente un juicio justo, y que se haga un proceso conforme a derecho, respetando la legalidad. La gente salió a protestar por la ilegalidad de todo este procedimiento, porque Castillo lo sacaron del Palacio como maltratan siempre a la gente de la sierra, digamos, como si fuera un cholo sin valor, y la gente se siente identificada también con la manera en que lo destituyeron a Castillo, como lo echaron a patadas del Palacio. Hay 70 personas asesinadas y no hay nadie preso en Perú. Parece que matar 70 indios no genera responsabilidad en Perú, lo cual es muy grave, es un caso de racismo muy claro, porque si hubieran sido 70 personas asesinadas de otra región o de otro lugar, seguramente ese gobierno ya se hubiera caído. Como los que murieron son 70 indios pobres de la sierra, a nadie le importa. Pero esto deja el mensaje de que hay vidas en Perú que valen menos que otras. Y eso es el racismo, justamente. Las vidas de la sierra cuentan menos que las demás. En cualquier otro escenario, uno esperaría que un gobierno que asesina 70 manifestantes renuncie inmediatamente. En Perú, al parecer, no. Desde el punto de vista penal, el discurso de Castillo confirma un hecho atípico, que es una tentativa inidónea para el fin propuesto, y la tentativa inidónea, según el Código Penal peruano, no es punible. Y en el caso de Castillo está claro que la tentativa no era idónea para el fin, porque todas las fuerzas de seguridad estaban en contra de Castillo. Él estaba corralado cuando da ese discurso. De hecho, lo abucheaba la fuerza de seguridad cuando él daba un discurso. Porque responden al fushimorismo y a la derecha racista. Él tenía todos los sectores de poder en contra. De hecho, justamente, los únicos que se iban a apoyarlo es el pueblo, como dice él. Y el pueblo fue asesinado a balazos. O sea, 70, 80 muertos hay en Perú y no salen más porque esta es la consecuencia. No hay nadie preso por los 70 muertos, lo cual es muy grave y da un mensaje de impunidad y de criminalización de la protesta. La Corte sigue criminalizando la protesta en Perú, pero además hay un mensaje peligroso porque si hay impunidad para los que asesinaron personas, el mensaje es que protestar es peligroso en Perú porque te pueden matar y nadie va a ir preso por eso. Una cosa es la política y otra cosa es el derecho. Son dos ópticas diferentes que a mí me parece importante diferenciarlas en este caso. Como abogado, yo lo que te puedo indicar es que independientemente de la opinión política, lo que indica el derecho positivo en Perú es que si hay un presidente mal destituido, ese presidente debe ser restituido, que la presidenta que está en la actualidad está usurpando el poder, lo cual es un delito, sumado al delito de haber asesinado 70 personas, como parte de esa usurpación. El gobierno, después de un golpe congresal, y que el presidente tiene que enfrentar un juicio justo, conforme a derecho, con las garantías del debido proceso que establece la Constitución o el reglamento del Congreso en Perú. Eso es lo que corresponde conforme a derecho. Luego lo que hagan políticamente, bueno, esa es la vida política y social de cada pueblo. Hay organizaciones campesinas que apoyan a Castillo, hay muchas organizaciones que ni siquiera eran adherentes de Castillo, pero que luego de esta dinámica lo empiezan a apoyar, porque Castillo promueve la Asamblea Constituyente, una nueva Constitución, y propone incluir cuota indígena en la Constitución para que los indígenas peruanos lleguen finalmente al Congreso, cosa que el Congreso racista actual no quiere. Por eso la represión a Castillo de los sectores que él representa, porque él quiere incluir a las poblaciones campesinas, históricamente excluidas de la vida política del país, en el Congreso, con cuota indígena en una nueva Constitución. De hecho, Castillo es el primer presidente rural en la historia del país.